Hear this music Bad Bunny Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mi Dime si tu le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía y al final te lo curo Estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto de amor ni de poco opuesto Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puesto El pato y las perco Por ti yo las dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto Estoy en una partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Te piche guato esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby yo yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla amor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Prende la vela y por la mañera Hoy la rosé no la bebemos entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te he desvisto Me escriben y las de buen visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Y por él te juro que estoy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Cuando el tiempo va a ser luna y miel Pero todo lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tomo en el pacto Borre todas las putas de mis contactos Baby tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto Baby sabes que estoy pa' ti Pa' ti Les biché a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers Alex Killer Kronic Magica Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Mira dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La oscuridad 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 Gracias.